El embarazo no deseado es algo que no debería de ocurrir en nuestra adolescencia, ya que viviendo hoy en la actualidad, como bien sabemos todos, ya existe mucho lo que es el avance de las tecnologías, podemos acudir en Google para así buscar información acerca de eso. Como bien sabemos los métodos anticonceptivos, embarazarme, primero vivo mi vida antes de crear una nueva.